... ...llega a Duro de Domar, el analista político que mejor nos sintetiza la compleja actualidad. Nuestro GPS periodístico que evita los caminos más transitados de la información. Todo sobre la previsible campaña contra el nuevo Código Penal. Hoy nos pone a punto Mario Weinfeld. Bueno Mario, ya está empezando el debate público a propósito del anteproyecto de reforma, ni más ni menos que del Código Penal. Donde está todo lo prohibido si se quiere. Participó en una comisión donde había integrantes de todos los partidos políticos más representativos. Desde el PRO, el socialismo, el peronismo, obviamente el oficialismo y demás. Exactamente, estaba León Arlanian, estaba Ricardo Gislaver, el representante del radicalismo. Estaba Federico Pinedo. Barba Yelata. Barba Yelata. Había, estaba Eugenio Raúl Zaffaroni. Una comisión indiscutiblemente pluralista de gente que aparte piensa distinto. ¿Qué es un código? Una legislación general. Es una ley, por lo pronto. Los códigos pueden modificarse por otra ley. No es como la constitución que hay que modificarla, que es difícil. Es sencillo. Por eso el código actual, que data de 1921, ha tenido 140.000 parches en el casi siglo de vida que tiene. De los cuales el más cercano, que recordamos todos, es el promovido por Juan Carlos Bloomberg. El fenómeno de Bloomberg fue muy impactante, pero lo que pasó con Bloomberg es bastante común. En la Argentina del mundo, ¿qué es? Se produce algún delito muy chocante, muy brutal, muy doloroso, y se reforman las penas o se reforma la legislación respecto de ese delito y de alguno más. ¿Y qué es un código? Un código es una legislación armoniosa. Hay que buscar que tenga un grado de concordancia. De proporcionalidad también, ¿no? Eso. ¿Qué es la proporcionalidad de las penas? En definitiva, un delito ataca un bien público, un bien privado. Hay delitos contra la vida, hay delitos contra la propiedad, hay delitos contra la identidad sexual. Cuando vos decís proporcionalidad, ¿qué es lo que hace quien legisla? Establece una especie de jerarquía o gradación de valores. Se supone que la vida es el bien máximo, ¿no? En una sociedad capitalista hay quien lo discute. Claro. Pero se supone que la vida es el bien máximo. Esto, en algún punto, parece que todos estamos de acuerdo y nunca estamos de acuerdo del todo. Y esto es un poquito ideológico, ¿no? Podría decir que la vida es un bien máximo está bien. La propiedad está muy defendida, poco defendida, tanto defendida. Ahí aparecen 100 variantes. Se hizo un esfuerzo muy grande. Personas que piensan distinto no pueden llegar a un acuerdo absoluto. Compatibilizan, negocian, ceden en última instancia. Ahí se llega a un acuerdo. Esto es lo que se parece tanto a lo que se reclama en la Argentina, que son políticas de Estado. ¿Qué es política de Estado? Que personas distintos, grupos distintos, fuerzas distintas. Dos años estuvieron trabajando. Sí. No es que lo sacaron en 15 días. No, seguro, concilien puntos de vista. Lo cual no quiere decir que... Digo, Federico Pinedo nunca va a pensar del mundo, ni de la propiedad, ni del orden de los derechos. Lo mismo que Eugenio Raúl Zaffaroni. En un punto tiene que converger, negociar, transigir, ponerse de acuerdo. Esto es lo que se hizo. Uno ha escuchado a muchos... Uno no es... Yo soy abogado. No soy tanto de hecho penal como muchos pretenden, y como muchos que no son abogados pretenden. Pero algo sabe y uno consulta. La mayoría de los juristas que concuerdan con el lineamiento del código, y aquellos que no concuerdan dicen que el código es armonioso, es serio, es riguroso. ¿Qué hace Massa? Massa denuncia que este código va a traer un grado de impunidad gigantesca. Y hace un trabajo muy berreta, creo yo, muy berreta, que es mirar los mínimos de las penas. Y dice, este delito es escarcelable, este es escarcelable y demás. Y ahí hay varios problemas. Primero, que las penas las fija el juez y no el código. Que los códigos fijan un margen de penas. Por ejemplo, todos sabemos, el homicidio va de 8 a 25 años. Es muy discrecional eso. Correcto, porque ahí está el juez mirando el caso, mirando las circunstancias, los detalles, la víctima, la personalidad del criminal. Entonces, ¿es bueno que los jueces tengan márgenes? Por supuesto que sí, porque si no, los jueces no hacen nada. Aplican un sello y sencillamente se señalan la ley. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Dice Massa que se han desincriminado una cantidad de delitos. Hay algunos estudios que se han hecho, un blog que se llama Saber Derecho, que es muy buenito, que hace que es muy bueno. Gustavo. Gustavo Barballo, un jurista pampeano, un abogado pampeano. Dice, se crearon más delitos que los que se dejaron sin efecto. Se crearon delitos que antes no existían, se penalizan a actitudes. Se penalizan conductas que antes no se penalizaban. Se despenalizaron algunas, se penalizaron más. Se aumentaron más penas que las que se disminuyeron. Entonces, una mirada integral dice, ese código debe ser discutido como debe ser discutida toda ley. Por supuesto, nadie dice que todos los juristas acertaron todo. Esto lo tiene que mirar el Poder Ejecutivo y después discutirlo el Congreso y al mismo tiempo discutirlo la sociedad. Lo que parece súper chocante es que Massa, que no tiene mayoría en el Congreso, diga, yo no quiero discutir en el Congreso. Promueva una iniciativa... Claramente inconstitucional. Claramente inconstitucional, no permitida por la ley. Y en definitiva, haga algo parecido, tome un lugar parecido al que siempre tomó Lilita Carrió, que yo al Congreso, yo defiendo a la República, defiendo... Pero yo no quiero estar en el Congreso, no quiero regirme por las mayorías, no quiero nada, quiero discutir en la calle. ¿Es eficaz esta interpelación de Massa? Seguramente sí. Todas las interpelaciones de mano dura, todas las interpelaciones que dicen que el mundo se divide en delincuentes y gente... La línea Rico, Rucauf, Bloomberg, ¿no? Totalmente. Bien, bien de la derecha peronista, ¿no? Cuando vos decís, el mundo se divide en delincuentes y gente, estableces un problema o una forma de ver... Claro. ...en el cual los que se sienten gente, por ahí pueden sentirse cómodos. Pero ciertamente, primero, el planteo es malo, y segundo, es muy, muy poco serio y muy poco responsable. Massa busca en esto un poco de reto, busca repercusión, busca hacer lo que Zaffaroni siempre llama demagogia punitiva, un ejemplo cabal. Un detalle más, y voy terminando, que es el siguiente. Massa recorre una cantidad de... da una cantidad de ejemplos, si un tipo roba un auto y hace esto... Darío Justos, el ex intendente de Almirante Brom, y también diputado, hace lo mismo. ¿Vos sabés de qué delitos no hablan, por ejemplo? Porque a veces es interesante... Por ejemplo, de torturas, por ejemplo, de estafas de guante blanco, por ejemplo, de vaciamiento de empresas, por ejemplo, el blanqueo de capitales. O sea, lo que pone en riesgo a la sociedad por derecha y por sectores dominantes, eso parece que a la gente no lo daña. Uno puede pensar distinto. Y volviendo a lo primero, cuando se reclama política de Estado en la Argentina, se reclama algo parecido a lo que hizo este gobierno con el Código Penal. Una convocatoria amplia, una gran discusión, pluripartidismo. Si la Argentina no está en capacidad y madurez de hacer eso, es muy lamentable. Y aparte, ¿el resultado cuál es? Que es una especie de las marcas de la oposición argentina. Quedar en un peor, en el peor lugar posible. Un código pésimo, lleno de tremendos remiendos. Excelente, la columna de Mario. Gracias, Mario. Seguramente vamos a seguir con este tema, porque el código va a tener tratamiento parlamentario.